Bienvenidos guinicheros a un nuevo videito del canal, FNAF Security Breach al fin es lanzado en Steam y con una nueva información que nos ayudará a comprender mejor el último arco de FNAF, así que si quieres saber todo lo nuevo, quédate, averígualo y analicémoslo juntos. No olvides de dejar ese poderoso like y te invito a suscribirte para más contenido de terror como este. Sin más que decir, abróchense los cinturones, tomen su chocolatito caliente y que corra video. Ya puedes encontrar la página de FNAF Security Breach en Steam y agregarlo a tu lista de deseos. Esta página nos trae nuevas capturas de pantallas e información sobre el juego muy interesante. Primero leeremos lo que nos dice el apartado. Five Nights at Freddy's Security Breach es la última entrega de la saga, que no lo creo la verdad, de juegos de terror para toda la familia que ha cautivado a millones de jugadores en todo el mundo. Juega con Gregory, un joven que pasa la noche atrapado en Freddy Fazbear Mega Pizza Plex. Con la ayuda del mismísimo Freddy Fazbear, Gregory debe sobrevivir a la inagotable cacería de las nuevas versiones de los personajes de Five Nights at Freddy's. Y una serie de amenazas igualmente terroríficas. Si tomamos en cuenta el arco de pizzería Simulator, donde sabemos los animatrónicos fueron completamente quemados, me gustaría saber cuántos años después de estos sucesos se desarrolla la historia. Creo que han pasado muchos años, ya que se mira completamente futurística. ¿Quién ha sido el que reconstruyó igualmente a los animatrónicos? Si la misión de Michael Afton era liberar a las almas de los que albergan estos animatrónicos, ¿significa que esta última entrega no es la continuación de la historia que ya conocíamos? ¿Sino que a lo mejor es el inicio de otro tipo de arco de Snuff? ¿O puede ser que sea el mismo William Afton el que aún continúa detrás de todos estos nuevos sucesos? Ya que recordemos que es muy probable que Vanny tenga relación directa con William Afton. Házmelo saber en los comentarios. Los cazadores y la presa. Nada más iniciarse el protocolo de noche, los animatrónicos de Freddy Fazbear Mega Pizzaplex empezarán a perseguir incansablemente a los intrusos. Glam Rock Chica, Roxanne Wolf, Montgomery Gator y Vanessa, la vigilante de seguridad de Pizzaplex, removerán hasta el último puesto de algodón de azúcar si es necesario. Permanecer en el mismo lugar demasiado tiempo no es seguro. Aquí nos confirman que Vanessa, la guarda de seguridad del local, también nos perseguirá, lo que nos acerca más a la teoría de que ella podría ser la misma Vanny. Yo creo que esto cada vez es más obvio, hasta sus nombres son parecidos. Sin embargo, estoy preparando una teoría para explicar a este personaje, ya que las pistas que tenemos de Vanny se remontan al Five Nights at Freddy's Help Want. Así que esperen esa teoría que saldrá en pocos días. Supervivencia Adaptativa Accede a las cámaras de seguridad del edificio para vigilar el entorno y planea tu ruta para atravesar el peligro. Tira latas de pinturas, juguetes para distraer a los enemigos y escápate a hurtadías antes de que lleguen a tu posición. Busca un escondite y espera a que el peligro pase o intenta correr de tus perseguidores. Juega a tu manera, pero prepárate para tener que adaptarte. Definitivamente, este será el juego más grande, libre y versátil de toda la saga de Five Nights at Freddy's. Me pregunto si a pesar del retiro de Scott, de alguna forma estuviera involucrado en el desarrollo. Pues recuerdo que la mayoría de los fans se decepcionaron con la entrega de Pizza Simulator. Sintieron muchos vacíos, como que realmente pudo haber sido un juego mejor o no se le puso el cariño que merecía. A lo mejor de alguna forma se nos compense con esta nueva entrega, pues tengamos en cuenta que el juego de SNAP Help Want requiere un espacio de 11 GB en nuestra PC. Sin embargo, el SNAP Security Breach requiere nada más y nada menos que 70 GB de espacio, bro. Lo que lo hace tener una diferencia abismal con los demás juegos. Estaremos llenos de mecánicas nuevas, jugabilidad, animaciones, escenarios y sobre todo lo más nuevo, las batallas de jefes. Una completa revolución para el juego y creo en que han apuntado a un mejor desarrollo. Explora y descubre. Freddy Fazbear Mega Pizza Plex ofrece una variedad de atracciones a sus visitantes. Monty Golf, Roxy Race Away, Bunny Bowl, Las Alcantarillas... Espera, ¿Las Alcantarillas? El Pizza Plex es enorme y está lleno de tesoros que descubrir. Las Alcantarillas creo que será de los lugares más terroríficos del juego y lleno de misterios al igual que secretos por encontrar. Parece que en ella podremos encontrar a estos muñecos que parecieran son los mismos bots de asistencia de Mega Pizza Plex, con un alto parecido igualmente a Puppet. Estos animatrónicos también me recuerdan a las almas de los niños asesinados por William. Puede que sean estas mismas alcantarillas también donde se mueva libremente Music Man. Sería interesante que también tuviéramos una persecución al estilo Hoogie Woogie. Ahora pasamos con las imágenes. Tenemos esta nueva imagen de Glam Rock Chica, donde al parecer está siendo prensada por una puerta mecánica mientras intenta capturarnos. Creo que Chica será de los enemigos más nefastos que tendremos. Al fin un vistazo más de cerca de la estatua dorada de Freddy, Ultra Mega 20. Honestamente se han lucido con este detalle. Si se fijan por el lado izquierdo aparece el botón del triángulo del control de Playstation para poder usar el reloj, pues también está confirmado que podremos usar controles para poder jugar y solamente se podrá de un jugador. También tenemos esta barra roja que imagino será la energía con la que usaremos las cosas, como el reloj, la linterna o el mismo Freddy cuando nos metamos dentro de él. Tendremos que recargar todo tipo de batería. Así que esta será la barrita que nos indicará cuando andemos la batería baja de cada cosa. Y por último esta imagen inquietante de Music Man que lo tenemos muy de frente. Se puede apreciar al fondo una máquina arcade que seguramente nos revelará más sobre la historia cuando podamos usarla. Me da curiosidad de cómo serán los minijuegos. ¿Los presentarán en 8 bits, como siempre, o harán minijuegos más modernos estilo 3D? Es emocionante pensarlo. Recuerden que la fecha de lanzamiento es este 16 de diciembre. Aún se desconoce el precio, pero estimo que si el FNAF Help Want costó 30 dólares, posiblemente este juego cueste el doble. O sea, 60 dólares. Pero quizás tengamos la suerte de que cueste menos. Lo jugaré el mismo día que salga, así que espérenlo en directo aquí en YouTube. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Debo de decirte que eres un crack. No olvides de dejar ese poderoso like y de suscribirte para más contenido como este. Te recomiendo también escuches mi música, el rap de Huey Wuggy, en Spotify. Sin más, no olviden de tomar agüita para cuidar sus riñoncitos. Y como siempre les digo, sigan viendo.